Hola amigos, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video estaremos hablando de los diseños de tatuajes en el brazo para hombres. Los tatuajes en el brazo son una forma popular de expresar la personalidad y el estilo de una persona, y hay muchas opciones de diseño para elegir. En este video veremos algunas de las tendencias más populares en tatuajes en el brazo para hombres, y daremos algunos consejos sobre cómo elegir el diseño perfecto para ti. Pero antes de empezar te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Ahora sin más, empezamos. En primer lugar tenemos los tatuajes tilbales. Los tatuajes tilbales son un tipo de tatuaje que utiliza líneas gruesas y diseños geométricos para crear patrones únicos. Estos tatuajes tienen sus raíces en las culturas indígenas de todo el mundo, y han sido utilizados durante 20 siglos como una forma de expresar la identidad y las creencias de una persona. Los tatuajes tribales se hicieron muy populares en el mundo occidental en la década de 1990, y han sido una tendencia constante desde entonces. Hay muchos diseños diferentes de tatuajes tribales disponibles, cada uno con su propio significado y simbolismo. Algunos tatuajes tribales representan la fuerza o la valentía, mientras que otros pueden representar la lealtad y el honor. Tatuajes de calaveras. Los tatuajes de calaveras son un tipo popular de tatuaje que pueden ser utilizados para expresar la personalidad o el estilo de vida de una persona. Las calaveras se han utilizado durante siglos en muchas culturas como símbolos de la muerte y el renacimiento, y los tatuajes de calaveras pueden tener un significado similar. Los tatuajes de calaveras pueden variar en diseño y estilo, desde calaveras simples y tradicionales, hasta diseños más elaborados que incluyen flores, joyas o elementos de otros tatuajes. Algunas personas eligen tatuajes de calaveras para recordar a un ser querido que ha fallecido, mientras que otros pueden elegir estos tatuajes como una forma de expresar su actitud o su estilo de vida. En tercer lugar tenemos los tatuajes de animales. Los tatuajes de animales son muy populares entre los hombres y hay muchas opciones de diseño para elegir. Algunos animales comunes para tatuajes son tigres, leones, serpientes, águilas y lobos. Estos tatuajes pueden utilizarse para expresar la personalidad o las cualidades que una persona admira de estos animales, como la fuerza o la astucia. Los tatuajes de animales pueden variar en tamaño y detalle, desde diseños simples y minimalistas, hasta dibujos detallados y realistas. Algunas personas eligen tatuajes de animales con un significado cultural o espiritual, mientras que otros pueden elegirlos simplemente porque les gustan los animales. Tatuajes de citas o frases. Los tatuajes de citas o frases son una forma popular de expresar los sentimientos y las creencias de una persona de una manera permanente. Algunas personas eligen tatuajes con citas o frases que tienen un significado especial para ellos, mientras que otras pueden elegir tatuajes con frases que los inspiran o los motivan. Los tatuajes de citas o frases pueden ser pequeños o discretos o grandes y elaborados, dependiendo de los gustos y la ubicación del tatuaje. Algunas personas eligen tatuajes de citas o frases en idiomas diferentes al inglés, mientras que otras pueden elegir tatuajes con símbolos o íconos que complementen la frase. Hay muchas opciones disponibles para los tatuajes de citas o frases, desde letras clásicas hasta diseños más modernos y creativos. Algunas personas eligen tatuajes de citas o frases en honor a un ser querido que ha fallecido, mientras que otras pueden elegir estos tatuajes como una forma de expresar sus metas o su sueño. En quinto lugar tenemos los tatuajes de símbolos o íconos. Los tatuajes de símbolos o íconos son una forma popular de expresar la identidad y las creencias de una persona de manera permanente. Estos tatuajes pueden variar en diseño y estilo, desde símbolos simples y minimalistas hasta diseños más elaborados y detallados. Algunos símbolos o íconos comunes para tatuajes incluyen el yin yang, la estrella de David, el on hindú y el loto budista. Cada símbolo o ícono tiene su propio significado y simbolismo y algunas personas eligen tatuajes de símbolos o íconos porque representa algo que es importante para ellos o porque tienen un significado personal. Otros pueden elegir estos tatuajes simplemente porque les gusta el diseño o el estilo del símbolo o ícono. Tatuajes de paisajes o naturaleza. Los tatuajes de paisajes o naturaleza son un tipo popular de tatuaje que pueden utilizarse para expresar la pasión de una persona por la naturaleza o para recordar un lugar especial. Estos tatuajes pueden variar en diseño y estilo, desde paisajes sencillos o minimalistas hasta diseños más elaborados y detallados. Algunos paisajes o escenas de la naturaleza comunes para tatuajes incluyen montañas, océanos, bosques, flores y animales. Los tatuajes de paisaje o naturaleza pueden ser una forma hermosa y significativa de expresar la conexión de una persona con la naturaleza. Algunas personas eligen tatuajes de paisajes o naturaleza para recordar un lugar especial o una experiencia significativa, mientras que otras pueden elegir estos tatuajes simplemente porque les gustan los diseños o el estilo. Tatuajes de personajes de películas o series. Los tatuajes de personajes de películas o series son un tipo popular de tatuaje que puede utilizarse para expresar el amor y la pasión de una persona por sus películas o series favoritas. Estos tatuajes pueden variar en diseño y estilo. Algunos personajes de películas o series comunes para tatuajes incluyen superhéroes, villanos, personajes de cómics y personajes de videojuegos. Los tatuajes de personajes de películas o series pueden ser una forma divertida y significativa de expresar la afición de una persona por sus películas o series favoritas. Algunas personas eligen tatuajes de personajes de películas o series para recordar una película o serie especial o una experiencia significativa, mientras que otras pueden elegir estos tatuajes simplemente porque les gustan los diseños o el estilo de los personajes. Estas han sido algunas ideas de diseño de tatuajes que te puedes hacer en el brazo. Es importante que analices y sepas elegir el diseño que quieres tatuarte, ya que el brazo es una parte del cuerpo altamente expuesta. Si te gustó este video no dejes de suscribirte al canal y si te gustan los tatuajes estate al pendiente porque cada semana lanzamos un video nuevo. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chao.